¡Gracias! 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 ...en su corazón. Y ojalá que también el cariño de Dios mismo lo sienta en ustedes en su corazón. Yo sé que ustedes, ¿ustedes sintieron el mío? ¡Sí! Bueno, porque de verdad, con mucho cariño, agradezco esta bienvenida que yo sé es al Señor Jesús en mi corazón. Quisiera ahora aprovechar esta bellísima oportunidad, esta fiesta de Santiago, aquí en Estefango, con todas las comunidades que forman la parroquia, que también conocí y saludé. Y vienen de colores, ¿verdad? ¿Los de Azul de dónde son? ¡Los de Azul! ¿Los de Alvaro? ¡Los de Azul! ¡Muy bien! ¿De Verde? ¡Los de Azul! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¡Acaz! 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 ¡Muy bien! Todos, todos muy bienvenidos. Ahora, les voy a pedir que nos concentremos. ¿Bien? Quisiera compartir con ustedes una reflexión que sea sencilla y que sea importante, de acuerdo también a la palabra de Dios que acabamos de escuchar y al acontecimiento también que lo que estamos celebrando. Para que yo pueda estar seguro, cuando yo termine la unidad, ¿les puedo preguntar qué dijo lo mismo? ¡Sí! 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 Dios es Marvel! Dios es el Creador y Señor de todo el universo! Dios es amor, Dios es perfección absoluta, Dios es verdad y resulta nada más y nada menos que es mi papá Mi papá, ¿eh? Qué belleza, qué descubrimiento tan importante nos ha hecho Jesús. Muchas veces el ser humano sabiendo que ahí un ser superior en las grandes culturas lo buscó. Y dijo, ah, el sol es Dios, la luna es Dios, la lluvia es Dios. Pero llega Jesús y dice, no, Dios es papá, Dios es mi padre. Y mi padre es su padre. Y por mí, por mi sacrificio en la cruz, ustedes también, por la salvación, se hacen hijos adoptivos de Dios. Somos hijos, ¿qué? Adoptivos de Dios. Pero con toda la garantía, con toda la alegría de saber, Dios es mi papá. Por lo tanto, ninguno de nosotros debe estar en la vida viviendo como huérfanos. Hay muchas personas que recorren los caminos de la existencia como huérfanos. No saben que Dios es su papá. Y el papá, más poderoso, más crejoso, más amoroso y más rico. ¡Rico! Y por lo tanto, yo soy poder de Dios. Y nosotros somos una sola familia. ¿Porque tenemos un solo? ¡Ajá! ¿Y una sola? ¡Ajá! Es María, me la dejó Jesús. Entonces, ¿tenemos que tener conciencia de que somos una sola? ¡Ajá! ¿Porque tenemos un solo? ¡Ajá! Insisto, porque tiene que quedar de veras. ¿Cómo es posible que haya gente desistida tan sola, tan triste, tan pecadora, y dice, no, yo ni me quiero acercar a mi iglesia, ni a Dios, ni a estas cosas, no? Pero si es un papá, ¿para qué le buscas tanto? No vivas triste, no vivas solo, no vivas en amargura. Abre la puerta de la mano de tu papá, que te gusta. Y miren, dice la Sagrada Escritura, tanto amor Dios al mundo que vivió a subir por el único Jesucristo a morir por nosotros. Y derramó Dios en su segunda persona su sangre para salvarnos, para volvernos a crear y para abrirnos las puertas de la vida eterna en el paraíso que se había encerrado por la desobediencia de quién. Para ver, Adán y Eva, nuestros primeros padres, ahí han sido, no han sido, pero fueron el origen. Y metieron la pata de una manera increíble y se rompió. Pero viene Jesús en provecho. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Nos dijo, ¿la señora es que aquí está? Ah, no, ha gustado un bien para decir que Dios, ¿Padre, Chucho, y? Sí. Entonces, Dios es mi papá, que Dios es mi hermano mayor, que ha recreado todo el universo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La Sagrada Escritura. A ver, vamos a ir por partes, ¿eh? Aquí es el grupo, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de Dios, muy bien. ¿Qué más es el Espíritu Santo? ¿Qué más es el Espíritu Santo? ¿La Santísima Atenida? No, el Espíritu Santo es parte de la Santísima Atenida, ¿verdad? Es la tercera persona. ¿Qué más? ¿Qué más es el Espíritu Santo? Miren, el tema va a ser muchas cosas, el Cristo se habla de muchas cosas, pero a veces no. ¿Quién le paga un diéselo? ¿Es madrina o qué? Ay, ¿qué madrina se estropeó? ¿Quién es el regalo? Ah, pero está muy bien preparado, madrina. ¿Quién es el Espíritu Santo? Señor y Dador de... ¿Qué más? ¿Lo que decimos en el Credo o no? El Credo que a propósito de la fe, cada ocasión que celebramos una soberanía, decimos el Creo, Creo Dios Padre, Creo Dios Hijo y Creo, Señor y Dador, aquí está la suerte. Muy bien, y estamos celebrando precisamente algo que nos conecta directamente con el Espíritu Santo, Señor y Dador de... Señor y Dador de... Señor y Dador de... ¿Cuántos días? Mira, el Credo también, ¿qué más? La vida del hombre nuevo es Cristo. El ser humano tiene que alcanzar un modelo. El hombre nuevo. El hombre nuevo es Adán. ¿Quién es el hombre nuevo? Cristo. Cristo, mi hermano mayor, y yo tengo ese modelo, y a él me tengo que parecer. Tenemos que ser como Cristo, hombres y mujeres. Y dice Jesús, sean perfectos como su Padre se dice a veces. Entonces, tenemos que entrar en el camino, nadie se pierde en la realidad. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Borochitos? No. ¿Mentirosos? No. ¿Maldotraplicantes? No. ¿Qué pega a su mujer? No. ¿Qué tienen cuatro mujeres? No. ¿Ventí dos o cuatro mujeres? No. ¿Qué son mentirosas y mentirosas? No. ¿Qué son chismosas? ¿Qué golpeamos? No. ¿Qué conductas? Así me dijo, se encoganó, es verdad, ¿no? ¿Se encoganó a llorar? Bueno, entonces, debemos de ser como Cristo. Cristo, ¿es verdad o es mentira? Es verdad Hay que caminar en la verdad Cristo es responsable y responsable Amar Amar Dios unida por nosotros Sí Entonces nadie se le pierda Tenemos que ser como Cristo Y cambia las oraciones Cambia la comunidad, cambia la parroquia ¿Eso es fácil? ¿Ser como Cristo? Ay, mi papá te dijo No es fácil, pero por eso Cristo nos dice Les vamos a enviar Y el Espíritu Santo Les va a dar la fuerza para ser El hombre nuevo Como Cristo Entonces, todos los que se confirman Reciben la plenitud del Espíritu Santo Con todos sus dones Con todos sus carismos ¿Para ser como Pablo Jackson? No ¿Como Shakira? No ¿Como el padre Fernando? Sí No Pero que era mucho tampoco Bueno, ¿Como el padre Francisco? No Ningún hermano ¿Como quién? No Cristo es el prototipo No hay otro Porque todos los seres humanos Todos somos Lejadores ¿Me crees? ¿Me doy a entender? Entonces, el Espíritu Santo Viene a la vida nuestra Para decir Mira tú Puedes ser como Cristo Como el hombre nuevo Que es el ejemplo Y hombres y mujeres Deberíamos sentir A veces de conocerlo A veces de tener una fuerza espiritual Y tener conciencia De que no estamos solos Tenemos la presencia De todos nuestros hijos ¿Se explicó lo que es Juan? Sí Si eso lo ponemos en práctica Somos todos santos ¿Por qué no todos somos santos? Porque llegamos a la vida Porque no cumplimos los mandatos de Dios ¿Para qué respondida? Enrique tiene 12 años No, no se me pongan en la luz Enrique Todos podemos ser santos ¿Cierto? Nos manda papá luz La fuerza del Espíritu La luz Que nos da la nueva vida Vida La vida de Cristo Que nos da vida Pero ¿Por qué no todos somos santos? ¿Por qué pecamos? Porque pecamos ¿Pero la gracia de Dios Puede no ser un pecado? Sí ¿Y yo tengo Con la gracia de Dios ¿Pero la gracia de Dios No tengo la posibilidad De hacer ese pecado? Sí Eso Muy bien Y eso está bien Pero ¿Por qué arreglamos? Aparte del pecado Porque no nos decidimos A organizar bien Algo que tenemos que ser Libertad ¿El ser humano es? ¡Venrique! A ver Tú lo puedes decir a Dios ¿No? Es que tienes un corazón Muy noble Muy bueno Pero la mayoría Sí podemos decir a Dios No A ver Todos aquí Entre nuestro banco Y en todas las comunidades Vienen a ser domingos Si se capitan Hay gente Que se limita Y 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 se limita Pero no debería ser así Y entonces la mamita Está olvidando de pronto tiempo Y vive En la madura En la tristeza En el hombre Entonces hay que responderle a Dios Y aprovechar este don Del Espíritu Santo Pero utilizando nuestra libertad Diciéndole a Dios Sí Diciendo doce A las inspiraciones Del Espíritu Santo Él inspira Él te va a inspirar Pero dice Enrique Sí Enrique haga su carrera Enrique no diga mis días Enrique no se encuentre con eso Enrique Está un tiempo con sus padres Pero tú vas a Tenir la libertad Y tú vas a decir No 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 Hoy Me pasa 20 horas A mí También O Eres libre Pero tú no tienes que estar Consciente de Responder a las inspiraciones Buenas ¿De qué ver El término? Eso Eso es lo que nos pasa a nosotros Nos olvidamos de esa santidad Porque no oímos Los conceptos del Espíritu Santo Oímos los conceptos de bien Del diablo ¿De qué? Del mar Y como uno que hay Enrique nos echamos A perder esa gracia No la vayan a echar A perder ¿De acuerdo? Bueno ¿De lo caro no de lo caro? Sí Más caro no fue Entonces ¿Cómo van a recibir Enrique Esta Enrique Que les voy a ir Usando esta gracia Esta Cascada de Dios Del poder de Dios Que lo ama A mí Que es todos nosotros A través de dos signos En el sacramento De la confirmación El signo De la imposición De las manos Y lo visto A medida Como sucesor De los apóstoles A confirmar Y hacer La nada Yo Esa es una oración General De imposición De manos Por todos Por todos Que se van A confirmar ¿De acuerdo? Esa es la primera par La segunda par Que hoy Somos muchos Es la moción Con el Santo Crisma Que le voy a pedir A tres sacerdotes Que le ayuden Y son A tu Para poder Revisar Exactamente Lo tomamos Aquí Con el Santo Que le viene Diciendo Recibe Por esta señal El don Del Espíritu Santo Con este signo En posición De manos Y la observación Entre todos Que se confirman Reciben Esta cascada De gracia Y presencia De Dios ¿De acuerdo? Sí Bien Ahora Es muy importante Participar Con nuestro Sentimiento Con nuestro signo Cuando El ministro Les diga Si les fuese Señal El don Del Espíritu Santo Ustedes van A responder Amén Es muy importante No que me digan Sí No Con ganas Amén Porque Amén Significa Que estoy en el momento Sí señor Todo lo que acabo de decir Yo lo voy a hacer ¿Queda? ¿Deudar? Sí Yo lo voy a hacer así La paz Que continúa Así Con su salud Y nos vamos a responder Con nuestro Espíritu No digan Con nuestro Espíritu Santo No Y con nuestro Espíritu ¿De acuerdo? Los padrinos De las madrinas Van a presentar A sus estrenados Solo digamos El nombre No los adivinos Porque a veces llega Juan La Garza García González De la Piedra No 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 El día pasado Ayer Me pasó Pero los dos días allá En los que se le montan Llega un padrino Y le digo Se supone que ya sabe ¿Qué le tiene que decir? Con la mamá Que los hombres De la pacienta Se acerca Y le digo Padrino ¿Cómo se llaman? Yo ¿Cómo se llaman? ¿Verdad? ¿Sabes lo que hace? ¿Cómo se llaman? ¿Por amor de Dios? ¿Qué es eso? ¿Mi nombre sabe? Parece que salieron a la calle El primero Se agarraron Y se pasaron Y se pasaron Y se pasaron Y se pasaron Por eso no hace Padrinas y madrinas Me doy a entender Y cuidar A sus hermanos De que la gracia Que no la voy a dejar A perder Como su libertad ¿Qué es lo claro o no? Sí A ver ¿Qué es lo que dice? Todos los que se van a confirmar Responden ¿Reciben por esta señal En el nombre del Espíritu Santo? Amén ¿Lo vas a hacer contigo? ¿Estás sencillo, no? A ver Un día ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice?